Gracias, Demetrio. Buenas noches. Y el Ministerio de Educación se prepara para retornar a las clases presenciales en Elías Piña con la entrega del laptop a los estudiantes como herramienta didáctica. En esta ocasión se les entregan computadoras a los padres en medio de largas filas, pese al llamado que hacen las autoridades a mantener el distanciamiento físico por el rebrote del COVID-19 en el país, situación que generó opiniones encontradas. Escuchemos. Hay mucha necesidad de aprendizaje y por este medio los niños se van entreteniendo porque he visto que tienen juegos educativos y un sinnúmero de aplicaciones que favorecen la enseñanza de los niños. No está bien porque con esta pandemia que hay ahora, ajuntar una cantidad de personas sigue ajuntando la enfermedad porque nadie sabe quién es que tiene esta pandemia encima. No es la forma adecuada para uno buscar un laptop, una computadora, lo que sea. Mira cómo están, todo, todo, todo agrupado. Mira cómo están. Yo no estoy de acuerdo con eso. Solo en los municipios Comendador y El Llano, el Ministerio de Educación pretende entregar más de 10.000 computadoras y tablet a los estudiantes del nivel inicial, primario, secundario y la modalidad adulto, incluyendo Prepara. Desde la provincia de Elías Piña conectamos con nuestra compañera Davidania Rodríguez en Bonao. Buenas noches.